¿Qué es la simulación? Hemos decidido hacer una actividad educativa relacionada con simulación y siempre que hay simulación por el medio debe haber un problema. Si no hay un problema, la simulación no tiene sentido. Entonces, hay problemas en habilidades técnicas y en habilidades no técnicas porque las técnicas cada vez son más complejas y los pacientes cada vez más pues también son obviamente más complejos por tener más comorbilidades y tenemos nuevas tecnologías. Entonces, hemos detectado qué necesidades habían y en habilidades técnicas acordamos hacer un entrenamiento en ecografía transesofágica y también en el golespirometría después de realizar un estudio y preguntar a cardiólogos qué necesidades podríamos cubrir. Concretamente, el taller 1 como objetivos técnicos tiene la insuficiencia cardíaca, cómo manejarla y cómo resolver este tipo de situaciones pero también tiene unos objetivos transversales de cubrir habilidades no técnicas como el liderazgo, la anticipación y el trabajo en equipo. Ok, venga, por favor. Este es un taller de simulación DAI. Lo que básicamente hacemos es, con ayuda de la simulación clínica, presentamos dos casos clínicos de complicaciones habituales que tenemos en el día a día sobre el DAI. Entonces, básicamente, reproducimos de la forma más fehaciente posible, incluso con un actor dentro de la escena, pues esas complicaciones y el alumno va aprendiendo qué cosas, qué pasos tiene que ir dando para solventar el caso. Aquí tenemos en cuenta tanto habilidades técnicas, propiamente dichas, como habilidades no técnicas que la mayoría de las veces son todavía más interesantes de ir desgranando paso a paso. ¿No, el taller va de coquerveresgeta esofágica, que es una técnica muy rutinaria, muy consolidada, pero que es semi-invasiva, que requiere asesación del paciente y introducir una sonda en el esófago. Por lo tanto, el aprendizaje no es fácil. La oportunidad que representa esto es realmente una simulación muy real donde los alumnos pueden manipular la sonda exactamente igual que manipulas con un paciente para sacar todas las proyecciones y todas las imágenes de una forma muy real. Por lo tanto, yo creo que es una oportunidad muy buena o bien para el que tiene formación para reciclarse o para el que está empezando a formarse para realmente sentirse cómodo con la técnica. Yo creo que el nivel de satisfacción va a ser bastante alto. Cuando tengamos una perspectiva de prueba más amplia, yo siempre digo que la herbospirometría hay que tener visión panorámica. Nuestro taller es el taller de herbospirometría, que es una prueba muy en boga, muy, digamos, de moda en la cardiología española. Básicamente hemos tratado de sentar los conceptos y las bases teóricas de lo que es una herbospirometría, una prueba de esfuerzo de análisis de gases, para que los asistentes sean capaces de interpretar una prueba en un individuo sano y luego hemos hecho una prueba en un voluntario sano, en un deportista, una persona que practica deporte, para analizar exactamente, desde el punto de vista de fisiología del ejercicio, qué cambios suceden a nivel cardiovascular, metabólico, respiratorio y energético en este sujeto, cómo se representa esto en las gráficas, en los paneles de Wasserman, los valores que se obtienen y cómo en función de los valores obtenidos podemos diseñar entrenamientos, podemos valorar la capacidad funcional o discriminar si hay algún tipo de patología o de problema. En principio yo creo que la experiencia está siendo muy satisfactoria, los asistentes están, digamos, disfrutando mucho el taller, es muy interactivo, participan mucho, preguntan y creo que se está generando una corriente de conocimiento innovadora con un formato muy innovador, muy técnico y creo que va a ser con mucho recorrido de futuro. Una primera parte es toda la capacidad humana que puede el personal, debido a su experiencia, que nos pueden aportar y porque tenemos ya experiencia en el mundo de la cardiología, en actividades en el centro de Llevante y por otra parte están las instalaciones, que es un sitio donde podemos disponer de todos los recursos que nos hacen falta para llevar este tipo de actividades. Yo creo que la simulación clínica es una realidad hoy día en la formación de los profesionales y debe seguir siendo porque es esencial practicar esos conocimientos teóricos que tenemos en un ambiente lo más parecido a la realidad para que la máxima cantidad de variables entre en el juego y que muchas veces son las que explicar que tengamos un comportamiento diferente a lo que verdaderamente tenemos como conocimientos teóricos.